Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese Que tipo mal es carado, que no pasa nadie lo quiere Que tipo mal es carado, que no pasa nadie lo quiere Que tipo mal es carado, que no pasa nadie lo quiere Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese No le importa donde vive, ni el lugar donde se encuentre No le importa donde vive, ni el lugar donde se encuentre No le importa donde vive, ni el lugar donde vive, ni el lugar donde se encuentre Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese El otro día en el barrio, lo saludé de repente El otro día en el barrio, lo saludé de repente Pero el cuerpo no me daba, y le faltaban los